Bueno y por aquí les enseño el desayuno que mi hijo se va a comer. Un huevito revuelto en un poquito de mantequilla y una arepita. Buenos días y por aquí les voy a enseñar mi desayuno saludable. Que voy a comer en este momento. Mandarina, banana picadita y manzana roja picadita. Buen provecho para todos aquellos que vayan a desayunar. Y no olviden siempre comer sano y saludable. Por favor. Hasta la próxima. Chao.